¿Cuándo pasará? Que se crucen los caminos En cualquier lugar Tengo ganas de pasar contigo Una noche más Solo espero ese momento Para estar con vos Y es que tengo ganas De volver a cariciar tu pelo Y embriagarte con tus besos Derte sonreír Solo para mí Que sueño demorarán las horas Cuando ya te duermas En mis brazos Y en mi corazón Tengo ganas de volver a verte Alguna noche de esas Y que lo sepan solamente Las estrellas Volver a verte Acariciarte en la alma Que no me dejes cuando Llegué la mañana Y me ayuda con las palmas Por favor Una noche más Solo espero ese momento Para estar con vos Para estar con vos Y es que tengo ganas De volver a cariciar tu pelo Y embriagarme con tus besos Verte sonreír Solo para estar con vos Solo para mí Solo para mí Que sueño demorarán las horas Cuando ya te duermas En mis brazos Y en mi corazón Tengo ganas de volver a verte Alguna noche de esas Y que lo sepan solamente Las estrellas Volver a verte Acariciarte en la alma Que no me dejes cuando Llegué la mañana Quisiera que el destino Te ponga enfrente Yo solo quiero Entrar en tus besos Tu pelo Y esa locura Y ese cansancio Y sentir de nuevo Tus besos Tu pelo Tus sueños Yo solo quiero Volver a verte Alguna noche de esas Que no sepan Solamente las estrellas Volver a verte Acariciarte en la alma Que no me dejes cuando Llegué la mañana Es amor Subtitulado Javier Cortez Contreras